Yo me dedico a mamá de casa y vendo cartones y chatarra con mi marido. Hace 50 años que vivo en el barrio. Tengo 12 hijos, criado en el barrio, jamás tuve problemas con nadie. Ahora tengo 6 personas que son vecinos más o menos y me hacen la vida imposible, me quieren sacar al lugar. Entonces me acusan de todo. Hasta por último le pegaron a la niñeta, casi le mataron. Acá a la 16 de la comisaría no hay justicia. Hay justicia para ellos y para mí no. Lo mío quedó borrado y lo de ellos sí. Si me molestan por un cascotito ya tengo que ir a la asistación, ya tengo que pagar a un abogado, si no me dejan detenida. Quieren que yo salga de acá, que yo soy la única que no tengo casa de material. Entonces ellos me persiguen a que me quieran sacar, vinieron, me quemaron goma, hicieron de todo para que yo salga de acá. Ahora mi hija tiene que vivir en la casa de la hermana teniendo todo su cosa acá, con su hijito no van a la escuela porque están amenazadas de muerte. Ahora Cristina, ¿qué pasa si ustedes no cartonean, si no juntan chatarra? Y de eso vivimos, señoras, porque el sueldo que tenemos de ajuilón no nos alcanza. Tenemos que trabajar con eso. Sí o sí, lo único más pobre que estamos, porque ellos viven, ¿sabe por qué están aquí? A ellos les voy a decir la verdad porque están en la droga. Y yo no, yo sí, sinceramente trabajo, como tengo que, con pobreza, con cartón y chatarra, que es sano. Y ellos no, ellos están en la delincuencia, señora. Entonces, ¿en qué quedamos? Yo quiero, por favor, que estas personas, que tanto yo les molesto que me dejen molestar. Yo tengo 64 años, tengo. Seguí trabajando, voy a seguir trabajando y no voy a ir de acá tampoco porque yo tengo acá el lugar. Yo no molesto, él tengo, inclusive tengo el papel que es del terreno. Que dijeron que yo estoy surpando, yo no surpo el terreno. Acá en la encena dio hace poquito los papeles, que es para yo estar a habitar acá, me bajaron en el agua, después voy a trabajar la luz, todo eso. Yo no molesto a nadie, señores, yo vivo de eso. ¿Y meter adentro, no tienen posibilidades de meter adentro sus cosas? Adentro, sí, ahora matan así un poquito porque ya le digo, viene el camión y lleva. Pero lo que ellos, nuestros, los bolestros, me quieren sacar del lugar, el lugar mío quieren. ¿Tengo ahí el terreno? Sí quieren el terreno, porque yo tengo grande el terreno hacia el fondo, ¿viste? Tengo mi hija eso, ellos viven todos conmigo, tienen su piecita cada uno. Yo no sé qué más quiere el tajete, por favor, quiero que me dejes me molestar.